Vamos a tejer con un ganchillo de 4 milímetros y este es acrílico, puedes usar algodón En mi caso voy a hacer color amarillo, vamos a hacer una tira de 23 cadenas Así hasta tener 23 cadenitas Aquí ya tengo mis 23 cadenas, vamos a contar en la cuarta cadena, vamos a hacer nuestro punto alto En el siguiente punto alto Y así vamos a continuar hasta terminar el resto de nuestras cadenas Punto alto sobre cada cadena Bueno ya tengo mis puntos altos, vamos a subir con 3 cadenas que contaría como nuestro primer punto alto Enseguida en ese mismo punto vamos a hacer 5 puntos altos, ahí mismo en la misma cadena Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 Nos pasamos un punto en el siguiente, vamos a hacer punto deslizado Subimos con 3 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer nuevamente 5 puntos altos Pasamos un punto en el siguiente, vamos a hacer punto deslizado Llevamos 2, 3, 4 y el último 5 Pasamos un punto en el siguiente punto deslizado Subimos con 3 cadenas y repetimos esa secuencia 3 cadenas, 5 puntos altos en el mismo punto donde subimos las cadenas Y esa va a ser la repetición para cada uno de nuestros puntos De esta manera Continuamos Bueno ahora vamos a hacer esta parte de la rosa que es de color verde y las hojitas Vamos a tomar el color verde y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos Subimos con 1 cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 Jalamos la hebra para asegurar el trabajo Ahora en el primer punto bajo que hicimos Vamos a hacer Un punto bajo En ese mismo vamos a hacer otro punto bajo Esa es la segunda vuelta Vamos a hacer Un aumento en cada uno de los puntos anteriores Y en total vamos a tener 10 puntos bajos Ahí van 3 aumentos 4 aumentos Y el último 5 aumentos Así En el primer punto de la vuelta anterior Vamos a cerrar con punto deslizado 3, 4 Subimos con 4 cadenas Nos saltamos el primero En el En la segunda cadena Vamos a hacer Un punto deslizado Y en la última cadena Vamos a hacer Un punto medio alto De esta manera Saltamos un punto Y en el siguiente Hacemos un punto deslizado Esta va a ser nuestra secuencia Y vamos a tener un total de 5 Piquitos Piquitos Luego nuevamente Subimos con 4 cadenas Nos saltamos la primera En la siguiente Hacemos punto deslizado En la siguiente En la siguiente Punto bajo Y en la última Punto medio alto Así Así Hasta tener 5 Piquitos Ahora vamos a hacer las hojitas Vamos a hacer 2 piezas Vamos a empezar Haciendo Un nudo Y vamos a subir Con 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Nos saltamos el primer Punto Y en la segunda Cadena Vamos a hacer Un punto bajo En la siguiente Vamos a hacer Un punto Medio alto En la siguiente Vamos a hacer Un punto Alto En la siguiente Otro punto Alto Y en la siguiente Otro punto Alto En la siguiente Vamos a hacer Un punto Medio alto Enseguida Un punto Bajo Así Así Vamos a repetir Vamos a subir Con una cadena En ese mismo Toca Punto Bajo En El siguiente Punto Un punto Medio alto En el siguiente Toca Un punto Punto alto Punto alto Punto alto Punto alto Siguiente punto alto Y en nuestro último punto alto Que serían tres en total Un punto medio alto Y nuestro último Lo vamos a hacer En punto bajo Cerramos con punto deslizado Hacemos una cadena Y cortamos la hebra Continuamos con silicón caliente Este va para armar Para armar ya Nuestra flor Le ponemos El palito Que pueden utilizar Un palo De los que venden Para hacer las brochetas Yo estoy utilizando De esos Y como las rosas Quedan pequeñas Partí el palito A la mitad Y de uno Me salen Para dos flores Así Continuamos Poniendo Poco a poco El silicón Hasta que quede unido De esta manera Enseguida Vamos a poner Esta parte De Los piquitos Esta es la parte Del revés Y esta es la parte Del derecho Vamos a meter El palo Por la parte Del revés En el centro Donde hicimos El anillo mágico Así De esta manera Y para asegurarla Vamos a poner Silicón caliente Enseguida Vamos a forrar El palito Poniendo Poniendo un poco De silicón Al principio Ponemos El hilo Y empezamos A girar De esta manera Vamos a girar Por todo Lo largo Del palito Hasta que quede Totalmente Forrado De esta manera Bueno Así se tiene que ver Y vamos Y vamos a pegar También Las hojitas Acomodándolas De una manera Que se vean Bonitas O que sea De su agrado Yo más o menos Las voy a poner Así Le ponemos Un poquito De Silicón Y colocamos Y colocamos La hoja Ahora vamos a ver Cómo se ve La siguiente hojita Ponemos un poco Y pegamos Más o menos Así Miren Que les parece Esta mini rosa O también Lo que se me ocurrió Ponerle En la punta Una perla Miren Así se ve Con la perla Qué bonita Comentenme Qué les pareció Con la perla Miren ش Gracias.